Y ahora, la cumbia del Buirito, del Buirito de Angelito Esta es la cumbia, la cumbia del Buirito, pa' que la baile y la goce despacito Esta es la cumbia, la cumbia del Buirito, tócale, tócale, tócale al perdito La cumbia del Buirito, la cumbia del Buirito, la cumbia del Buirito La cumbia del Buirito, la cumbia del Buirito, la cumbia del Buirito